Mañana en Ventaneando, vecinos del edificio donde vivía Fátima Molina le hacen un reclamo, entérense de qué se trata. Y Alfredo Adame se atribuye el pitazo por el que Hacienda persigue hasta con la Interpol a Laura Bosch. Les vamos a informar sobre el aparatoso accidente que sufrió la hija de un famoso actor. Y confirman la gira que harán Alejandro Fernández y su hijo Alex Fernández Jr. en medio del drama Por la Salud de Vicente. A las 3 y hasta las 5 y media. Gracias por ver el video.